Amigos y amigas de fanáticos por nuestro deporte, nos damos un gran gusto, estamos acá en la cancha de Unión del Sur y tenemos un gustazo, vamos a hablar un poco de historia, de la buena historia de Unión, uno de los clubes más importantes que tiene el Bolsón estamos con Mario Sheffield, primero, bueno, agradecerte por tu tiempo No, un placer estar con ustedes, chico Bueno, ¿por dónde arrancar? Mayormente arrancamos por los primeros pasos con cada uno de nuestros invitados y vamos a ir por esa línea ¿Cuándo fue la primera vez que te acordaste de que agarraste una pelota de fútbol? ¿Dónde fue? Y me inicié jugando en la escuela, a los 10 años más o menos, jugando acá en el equipo que antes vinieron intercolegiales así que bueno, ahí empecé a jugar a la pelota Acá, me imagino en la 140, ¿no? Sí, acá en la escuela que estaba en Alfondo ¿Te acordás de algún profe de educación física? ¿De algún director que haya incentivado el fútbol? ¿Algún profe? Sí, del Américo Torres Mirá De Tello Mirá Y no, de otro no me acuerdo ¿Qué me puede decir de Américo Torres hoy que tiene el nombre de un gimnasio, no? Nada más y nada menos Sí, una excelente persona, fue mi profe acá en la 140, también en la secundaria Era nuestro profe, era uno de los pocos que había en Bolsón, así que hacía las escuelas primarias y las secundarias también Claro, claro, seguramente, y se jugaba mucho el fútbol, imagino, no la escuela Y antes se jugaba a la pelota, no había otro deporte prácticamente ¿Y esperaban los recreos y se jugaba o además, más allá de los recreos, también se jugaba? No, eran los 10 minutos los teníamos que aprovechar a full ¿De quién te acordás? ¿De tus compañeros? ¿Que hayas tenido esos partidos eternos, imagino acá en la 140? Infante, Tiec Sí, Tiec Los chicos de Nahuelpan, eran de otro barrio Los chicos del centro, Rudolf, los chicos Barzán Y de esa época me acuerdo de ellos, sí ¿Y cuando era joven, habían torneos para la edad de ustedes? ¿Se armaban amistosos? ¿Cómo era? Sí, estaban en intercolegiales de la escuela, en las escuelas primarias se hacían ¿Pero más allá de eso, era eso y no tenían otra opción? No, no había infantil en los clubes, no había clubes prácticamente ¿No había liga de fútbol? No, no había Y Mario, querido, vos decías, empecé a los 10 años en la 140 Cuando tenías 10 años vos, no vamos a decir qué año era ¿Dónde estamos ahora? ¿Ya estaba constituida como campo de juego, como cancha o era otra cosa? Acá era un bosque esto todavía, no estaba la cancha todavía Un bosque Un bosque Increíble, ¿no? Imaginarse de eso, uno que siempre se acuerda de la primera memoria es la cancha como está Que hayan árboles es increíble, ¿no? Que hayan todo lo que tiene a ver con un bosque acá en esta zona es increíble Esta cancha se empezó a formar en el año 76 más o menos Con el grupo de la escuela Y después se acopló Unión con los más grandes, así que ahí la hicimos entre todos Y nos contabas que había radal, ciprés, liebres Sí, árboles autóctonos de la zona, liebres, bandurria, bajaban las autar de acá ¡Mirá! Así que me acuerdo de todo eso Mirá, y empezaban a trabajar, imagino, de a poquito me decías en un momento, antes de empezar la entrevista Primero un campo de juego más chiquitito Hicimos una canchita de fútbol 7 primero y después lo fuimos ampliando A medida que el aeropuerto nos daba un poquito más de lugar Claro Porque tampoco querían que nos extendamos mucho Yo imagino que eran muy joven para esa época Pero, ¿te acordás algo de cómo fueron esas tratativas justamente con el aeroclub? Como para que vaya cediendo su espacio, ¿cómo fue eso? Y eso lo empezó el señor Marino, que era el director de la escuela Con el jefe del aeropuerto No me acuerdo quién serían esos años, pero él empezó con el tema de la cancha ¿Y te acordás del primer partido que jugaron acá, cuando era fútbol 7? No No, no me acuerdo Ya pasó un tiempito Pero bueno, ¿qué te acordás de aquella época, de esos partidos, de cuando eras joven? ¿Cómo eran esos partidos? Y antes, antes de que se forme Unión, eran cuadrangulares, jugábamos cuadra contra cuadra ¿Cuadra contra cuadra? Cuadra contra cuadra Bien así, bien de barrio Bien de barrio Teníamos un pottero acá donde finaliza el barrio Había una cancha Y bueno, ahí nos juntábamos todas las tardes a jugar Se formaban tres equipos El barrio tenía tres cuadras, así que cada cuadra tenía su equipo Bien, ¿y te acordás más o menos los integrantes de esos tres equipos? De mi cuadra, me acuerdo que jugaban los Jara, los Flandes Mirá Muñoz Y yo y mi hermano ¿Y se jugaba por algo, imagino? ¿Algo había? ¿Una coca, algo? No, por nada Por el honor Por el honor ¿Y de las otras dos escuadras, justamente? Y la cuadra de barrio están los chicos de Inalef Mirá O Jarzo No me acuerdo más ¿Y eran parejos esos partidos o había alguno que ganabas siempre? Por lo general teníamos el mejor equipo nosotros La cuadra del medio ¿Y en esa época jugabas en qué posición? En el medio Mirá O sea, de chico arrancaste jugando en el medio El tiempo te fue llevando para atrás Sí Y aparte era como el fútbol, ahora que le dicen el fútbol, ¿cómo es? ¿El callejero? Claro Se jugaba sin árbitro Claro Podríamos estar ganando un equipo día a cero Pero cuando se terminaba el partido, el último gol ganaba Gol gana y por ahí va día a cero Y te hacían el día uno y el día uno contaba por ti Ese ganaba Y aparte, cuando se decía el último gol gana, era cuando ya no había luz Claro Prácticamente, ya no veníamos a la casa Y contanos un poco de esos balones o esas pelotas ¿Cómo, digo, comprar una pelota o tener una pelota de número 5 con los hexágonos era difícil? Pesaban como 10 kilos cuando se mojaban Así que imaginate No había que cabecearla, ¿no? No O sea que jugaron con pelotas de tiento, con las de cuero, ¿va? Sí, con las pelotas más viejas las vamos a jugar Qué grande ¿Te acordás algo de Once Corazones? No, no, no Me acuerdo, sí, del club, pero no Sí, imagino, a ver Era muy chico cuando existía ese club, pero por ahí, viste, siendo del barrio Si, Once Corazones se formó más o menos a cuatro cuadras acá Más para el lado del barrio terminal sería ahora Lo que pasa es que es eso, pasa, ¿no? Ha crecido tanto Claro Que antes, cuatro cuadras, uno dice, bueno, es parte del barrio, pero en realidad Y ahí jugaban los Núñez Mirá En ese Once Corazones Ahí jugaban los Núñez Los Núñez y los Vargas jugaban en ese equipo Y yo me acuerdo, ahora hago un poquito de memoria Amén Muchísimas por ver